Si nos dejan En el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes darse un pelo Y ahí, juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevan de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes darse un pelo Y ahí, juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Y nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan